Y para hablar de medio ambiente, nuestra compañera Nicole Rodríguez nos cuenta sobre la importancia de las abejas para el ecosistema y un centro de innovación e investigación de energía en el país. Este es el informe. Bienvenidos a Ahora Verde. Estos son los dos temas ambientales. ¿Sabían que según la ONU el 75% de los cultivos alimentarios y el 35% de las tierras agrícolas dependen en cierta medida de la polinización que realizan las abejas y que además de todo permite que diferentes plantas, flores y muchos alimentos se reproduzcan y multipliquen? Si las abejas no existieran, más o menos el pronóstico es que por la cadena alimenticia los seres humanos dejaríamos de existir en cerca de tres meses, algo así. ¿Por qué? Porque ellas cumplen un papel muy importante en el ecosistema que es la polinización. Ellas son las que se encargan de llevar ese polen de flor en flor y hacer que de ahí crezcan nuestros alimentos. Entonces todos los alimentos que consumimos, si bien las abejas no son los únicos polinizadores, son un gran renglón dentro de los polinizadores. No solo ese rol que es muy importante nos pondría a nosotros en grave peligro, sino también la relación que tienen ellas dentro de lo que es la relación de todo el ecosistema. Cuando perdemos una especie es muy grave porque se pierden todos esos links entre una y otra y las codependencias que hay. Las abejas son muy importantes para nosotros como seres humanos porque de ellas depende de lo que nos comemos. Así de sencillo. El Instituto Sinches es un instituto de investigaciones asistido al Ministerio del Medio Ambiente. Nuestra misión es generar conocimiento para poder tomar decisiones. Entre esas decisiones, pues las que nos permiten la conservación, ¿cierto? Entonces nosotros primero conocemos. ¿Qué estamos haciendo desde nuestro programa de ecosistemas y recursos naturales? Hemos hecho inventarios en la Amazonia. De hecho, 150 de las especies, de las 400 especies de abejas nativas existen y están acá en nuestra Amazonia. Eso lo sabemos con nuestros inventarios. Y también tenemos herramientas como para el manejo productivo de estas abejas. ¿Por qué? Porque como te contaba, ellas tienen ese rol de polinizadoras. Entonces son muy importantes para todo lo que es la producción agrícola, agroalimentaria. El manejo de ellas como parte de esas unidades de uso y conservación, pues nos permite tener como un mejor balance entre lo económico y la conservación. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo puntualmente? Hemos trabajado desde el programa Sostenibilidad e Intervención. Hay una línea que se llama Negocios Amazónicos. Dentro de esa línea hemos priorizado la cadena de valor de los productos de la apicultura y de la meliponicultura como una cadena de valor muy importante para lo que es la conservación y el uso sostenible de la Amazonia colombiana. Estoy segura que alguno de nuestros usuarios le tiene miedo a las abejas. Pues bien, a pesar de su importante servicio ecosistémico, hay muchos mitos que giran alrededor de ellas, catalogándolas como enemigas de los seres humanos por ser peligrosas o agresivas. Hay que entender que no todas las especies de abejas tienen un comportamiento agresivo, pero la mayoría de las que conocemos que se utilizan mucho en la parte productiva, que son las apis melífera, son abejas que tienen aguijón y buscan defenderse. Entonces ellas, si tú las molestas, pues van a buscar atacarte y te van a picar. Si tú no las molestas, pues no va a haber como ese conflicto. Sin embargo, la gente les tiene mucho susto precisamente por eso, porque ellas pueden llegar a lastimar a las personas. Eso es cierto, pero no sucede porque las abejas decidan de repente lastimar a la gente, sino porque hay un factor externo que rompe su armonía. Normalmente somos nosotros quienes pisamos una colmena o hacemos algo inapropiado y eso genera el ataque. Entonces, eso es importante. Solo hay unas especies de abejas que generan esos conflictos. Hay otras abejas, como las meliponas, que son abejas nativas de aquí, de esta parte del continente, que no tienen aguijón. Entonces son abejas que son realmente mucho más pacíficas, más pasivas y se pueden manejar más fácil. Pero la gente ve los enjambres y piensa que todas te pueden atacar, entonces les da mucho susto. Lo que se recomienda en esos casos siempre es buscar una persona competente, una autoridad competente, los bomberos, la defensa civil, las autoridades ambientales. Si tú ves una colmena mal ubicada como cerca a tu casa, lo primero que debes hacer es, en vez de tratar de aniquilarla, buscar alguna de esas organizaciones que te permita reubicarla. En el país todos somos muy conscientes de la importancia de las abejas, entonces siempre vas a encontrar a alguien que te ayude con eso.